Como me encanta fallar Ok, voy a empezar A ver, que onda La primer falla de la noche Al menos dura más que en Assassin's Creed Origins, ¿no? Chale Chale No está el enemigo ¿Dónde estás? ¿Por qué no se género? Bien, todos Qué chingón Bueno, ya, vamos a hacerlo más rápido Lo bueno que aquí no puedo adelantar el desmadrito este Entonces sí se generaron Generaron como dos enemigos Tres enemigos extras Eso es lo malo Se generan dos o tres extras Necesito tener bien mis municiones Porque si no No hay nada Aquí me acuerdo que había un Pinche artículo, pero bueno Porque si no Voy a valer madre otra vez A ver, ahora sí voy más rápido Más rápido, más rápido Espero que esa cosa sí Ah, ya Ok 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 Ven, qué bien lo hice Y aquí que falla Merezco la muerte Si es que fallo Ah, ya no me dieron Ah, ya no me dieron mi Ah, no puede ser Ya no me dieron otra Oportunidad para utilizar Ah, no, sí, mira Hasta más armas me dieron Qué chingón Más armas Más municiones Estoy bien pendejo Bien, entonces Me dieron muchísimas más municiones De lo que esperaba Qué bonito, qué bonito Qué padre Qué chingón Le estoy haciendo Y ahora sí ya No tuve que tardarme Más tiempo Chido Hola, pero ¿Cómo estás? ¿Qué haciendo? ¿Qué cuentas? ¿Qué dice la vida? Contigo, pero Qué bueno que me acompañes A ver Que aquí sí Aquí sí no fallo, pero Pues unas Tres, cuatro No, ahora sí no llevo la cuenta Voy a llevar la cuenta Voy a hacer una apuesta Cuando tenga dinero Les voy a regalar un juego Shit Cuando esté ganando los dineros Con YouTube O con Twitch Voy a regalar Un juego Por X muertes Que lleven En el mes Estaría chingón, ¿no? Si en el mes Llego a Doscientas muertes Regalo Un juego Si llego a Trescientas Dos Sería chido Sería chido Porque Va a ser fácil Un juego Por Fácil Tres juegos Por mes A las Cien muertes En un mes Un juego Doscientas muertes Dos juegos Y así sucesivamente Acá si no valen Los puntos Omi Los Omi Points Pero le quise poner Te digo que Le voy a cambiar Le voy a poner Omi Points Para que ya En vez de Peña Pesos Ay cabrón Pesos S S S S ¡Hoohoo! 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 ¡Ay, cabrón! ¡Ay, ay, ay! Creo que... bueno, ya... ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Gracias.